Bienvenido, retador. Cuidado con el camino a la liga. En el camino te podrás topar con plantas tóxicas y espinas filosas. ¿Crees que estás listo para retar a la liga? Pues si crees que va a ser fácilmente vencerme. Mis Pokémon Plantas y yo te destrozaremos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos allá! Y así, señores, comienza otro capítulo más aquí en la liga de Shamir Poke. Y la aspirante Alfredo sigue en camino. En este caso el combate fue realizado con realto mando Carlos, especialista en tipo planta. De primer turno mandó a Cradily y el aspirante Alfredo mandó a Tornuro. Señores, cuidado con este Pokémon que puede pegar muy fuerte por la parte física como la parte espacial. Carlos lo retira a Cradily, no se fía de lo que le puede llegar a pegar y decide mandar a Spike. El nombre de ese ferrotron que sí aguanta muy bien por la parte física, pero usó maquinación. ¡Sorpresa! Parece que va por la parte especial. Lo venía tirando por esa parte, pero ya saben que puede cambiar sus ataques. Veremos el siguiente turno y miren lo que tenía preparado. Movimiento Z de tipo lucha. Debe ser en base a ondas certeras, señores. Tenía maquinación subida aparte. Veremos si ese ferrotron lo puede aguantar. Es un golpe muy fuerte y más de esos tonduros. Señores, ráfagas demoledoras. Solamente de ver la imagen, me animo a decir que ese ferrotron la tiene muy difícil. Golpea a ferrotron. Veremos si lo aguanta, señores. ¡Golpea con debilidad! Y el ferrotron de Carlos no aguanta. Cae el primer Pokémon del alto mando. Un paso más para el aspirante, señores. De siguiente turno decimos contraatacar con Septile. Pokémon muy rápido. Y si es la Mega, estamos hablando de aún más velocidad. Siguiente turno. Activa la venga piedra para darle paso a Mega Septile, señores. Un Pokémon de tipo césped que tiene lo mismo que tonduros. Puede ir por ambas partes. Por la especial o por la física. Veremos cómo lo tiene preparado el alto mando Carlos. Señores, de primer turno, onda trueno. Pero el pararrayo de Septile. Me parece que esto no se lo vio venir. No se lo recordaba Alfredo. Avalancha y evita el ataque. Qué suerte que tuvo tonduros. Me parece que no lo contaba. Avalancha nuevamente. Golpea. Supera, obviamente, en velocidad. Super eficaz. Veremos si lo retrocede. No lo retrocede. Onda certera. Tiene maquinación metido. Va a golpear. No sé si Septile lo puede llegar a aguantar. No lo aguanta, chicos. Cae debilitado. Septile, señores. Cae el segundo Pokémon del alto mando Carlos. Decide contraatacar con Tangrow, señores. Pokémon que es bien, bien bulky. Más se lo lleva con chaleco asalto. Onda certera. No se la piensa. Sigue pegado. Qué excelente precisión que tiene. Golpea a Tangrow. Pero Tangrow aguanta bastante, señores. Baja la defensa especial. Y de aquí mete un desarme. Con esto me animaría a decir que cae. Y no cae, chicos. No cae. Qué suerte que tiene tonduros. Sí, Kiko. Va seguro con el ataque. Va a intentar golpearlo. A ver si cae Tangrow, señores. Cae el tercer Pokémon de Carlos. El alto mando hoy no tiene suerte, señores. Va a tratar de dar vueltas a partida. Veremos. Decide mandar a Abrelo, señores. Pokémon que tiene ataques de prioridad. Y con esto ya terminaríamos esto. Onda trueno. Gana por tener Bromista, señores. Con esto tenemos algo inesperado para ese Bredon, señores. Está paralizado. Ultra puño. Golpea. Y con esto ya cae. No es eficaz, pero tenía 7 puntos de vivo. Cae el primer Pokémon del Aspinante. Se está viendo la parte muy difícil para el alto mando Carlos. Decide mandar a Dragon ahí de siguiente turno, señores. Pokémon que saben que es mi preferido. Hay que tener mucho cuidado. Se mete un Danza Dragón adelante de ese Bredon, señores. Se sube el ataque. La velocidad se está poniendo muy difícil. La mano para el alto mando Carlos. Veremos. Tumba rocas. Tira. Golpea. Debilidad. Super eficaz. Y con esto le baja la velocidad, señores. Pero tiene compensación. Pero eso lo aguanta un poco mejor. Dragon. Hay puño. Hielo. Lo tenía metido. Golpea. Abrelo. Vamos a ver si lo aguanta. Pero tiene la banda Focus, señores. Que es lo que generalmente se lo lleva a este Pokémon. Tumba rocas nuevamente. Lo va a golpear. Vamos a ver si cae Dragonite. Ya no tiene más compensación, señores. Cae debilitado ese Dragonite. Tenía mucho que ofrecer adelante de ese Bredon, señores. Manda Jolteon. Ya está debilitado ese Bredon. Veremos cómo contrarresta esto el alto mando Carlos, chicos. Ultrapuño como último movimiento. Lo golpea. Mitad de vida. Dragonite el daño que provoca. Volteocambio. Golpea. Con esto gana momento. Y termina por tumbar a Bredon, señores. La verdad que un excelente trabajo para estar paralizado. Ya se los digo, chicos. Es un alto mando. No le pueden dejar los turnos. Siguiente turno. El aspirante va a mandar a Clef. Que va a querer jugar con el bromista, me parece a mí. Decirle mandar a Cradley y Carlos. Para hacerle frente. A ese Poké. Veremos qué es lo que saca bajo la manga, chicos. Cuatro Poké contra dos. Veremos cómo saldrá esto. Refejo. Planta nuestro Poké. Clef. Que, señores, del aspirante. Veremos qué es lo que va a acercar en este turno. Trampa Roca. No se la pensó. Intenta jugar. Intenta meter porquerías en el campo de batalla. Servirá o no servirá. Eso lo veremos en el siguiente turno. Señores, veremos qué pasa acá. Lo retira. Se lo decide guardar de momento. Y va a mandar a Milotic. Pokémon de tipo agua. Que es bastante tedioso. A mi parecer. Pierde un poco más de vida por las trampas rocas. Tierra Viva. Que, obviamente, no iba para Milotic. Pero lo recibe. Aguanta muy bien por la parte especial, chicos. Veremos qué pasa en este siguiente turno. Rayo Hielo. Va con Rayo Hielo. Golpea a Cradily. Pero Cradily. Muy buen defensivo especial. También tóxico. Le metió el tóxico. De momento me parece que no va a tirar la toalla al tomando Carlos. Y eso es lo que me gusta. Que es un tipo que pelea hasta lo último. A pesar de que puede tener el combate complicado. Recupera un poquito más de vida con los restos de ese Cradily. Señores. Veremos qué item tiene Milotic. Avanza el veneno, señor. Está gravemente envenenado. Es cuestión de turnos. Siguiente turno del combate. Rayo Hielo. Va a insistir. Va a ver si lo puede congelar. Y si eso pasa sería mucha suerte. Avanza un poquito más el daño. No pasa absolutamente nada. Recuperación por parte del alto mando Carlos. Señores. Va a aguantar a ese Milotic. Y va a tratar de gastarlo lo más que puede. Recupera punto de vida. Avanza más el veneno. Sobre ese Milotic. Chicos. Veremos cómo responde a esto Alfredo. Rayo Hielo. Insiste. Va a intentar de gastarlo más que puede hacer Cradily. Va a intentar el congelamiento. Me parece a mí. Súper eficaz. Tierra viva. Va a seguir atacando. Esto le podría venir muy bien. Porque le puede bajar las defensas especiales a Milotic. No pasa absolutamente nada. La Hax. Hoy no está para el alto mando Carlos. Recupre un poco más de vida con los restos. Señores. Avanza aún más el veneno. Es el tercer turno del veneno. Milotic ya está un poquito complicado. Tiene acceso a recuperación. Pero a veces no es de fiar. Esto lo sabe. Retira Milotic. Y va a mandar a Galay. Chicos. Pokémon peligroso por la parte física. A mi parecer. Y esta es la Mega. Pierde un poco más de vida por las francas rocas. Tierra viva. Lo golpea. Pero a Galay aguanta un poquito más por la parte especial. No le saca mucho. Pero le baja la defensa especial. Cuidadito. Cuidadito. Acá señores. Recupera un poco más de vida con los restos. Señores. Veremos cómo contrarresta Carlos a este Pokémon. Que es muy agresivo. Carlos retira a Krayby. Se lo va a guardar de momento. Y va a mandar a Kartana. Señores. Pokémon. Que sí puede hacer mucho. Si golpea. Señores. Vamos a ver si este cambio le salió bien o no. Activa la Mega Piedra. Y le da paso a Galay. Señores. Perdón. A Mega Galay. Reitero. Mega Galay. Señores. Pokémon. Que ya vimos lo fuerte que pega por la parte física. Puño. Trenaje. Es con debilidad eso. Esto a Kartana le dolió. Y fue muchísimo. Señores. Recupera toda la vida prácticamente. Cae debilitado. Kartana. Señores. Cae. Ese Pokémon. Que puede haber sido la salvación del alto mando. Carlos. Decía mandar a Krayly. De último turno. Es más lento. Yo no sé si va a aguantar el puño de drenaje o no. Veremos con qué va en este turno. Señores. Puño de drenaje. Golpea a Krayly. Debilidad. Señores. Y aguanta a Krayly. Chicos. Con ese poquito de vida. Súper eficaz. Y le metió el tóxico de ese turno. Yo creo que ya le metió el tóxico. Sabiendo que no aguantaría el golpe. Pero bueno. Está gravemente venenado. Galay. Señores. Le queda un turno más al aspirante. Y esto ya es cuestión de turnos. Recupera un poquito más de vida con los restos del Krayly. Señores. Veremos qué pasa acá en esto. Veremos qué pasa. Debe ser un golpe más. Y Krayly caería. El reflejo se va. Señores. Siguiente turno del combate. Y último. Puño de drenaje. Golpea al Krayly. Y con esto. Cae el último Pokémon del alto mando. Carlos chicos. Recupera vida Galay. Que dan exactamente lo mismo. Cae. Repito. Cae el último Pokémon del alto mando. Carlos. Y con esto. Alfredo ya tiene tres victorias. En la liga de Yamir Poké. Desde ya. Alfredo. Mis saludos especiales para vos. Felicitaciones. Porque has vencido a tres alto mando. Hacía mucho que no veía alguien que pudiera avanzar tanto en la liga. Pero uno que antes victoria. Recordá. Que esta liga es difícil. No es nada fácil. No es imposible. Pero hay que ir bien preparado. Te queda un alto mando más. Estamos hablando del alto mando. Lucas. Que se debe estar preparado para el combate. Si logras vencer a Lucas. Tendrías el honor y el placer de jugar contra mí. Que realmente me gustaría tener ese combate. Pero bueno. Pero no lo sabemos. No sabemos que va a pasar con el combate. Saludo especial para vos también Carlos. Como siempre dando lo mejor de vos en la liga. Siempre dando un buen papel con los Pokémon de tipo Zespe. Que como todos sabemos de los Monotype. Es uno de los difíciles de manejar. Así que chicos. Nada. Espero que les haya gustado. Lo mismo que les digo a todos. La liga de Yamir Poké. No es nada fácil. Pero acá igual los vamos a estar esperando a todos. Y todo aquel que quiera participar. Un saludo a todos. Y buenas noches. Gracias.